Música Bueno, nosotros llevamos ya muchos años en el mundo de la distribución de material tanto de buceo deportivo como de buceo técnico aquí en España y bueno, entendemos que la Feria de Madrid es hoy por hoy la feria más importante en este país y bueno, pues teníamos que estar así que hemos puesto un stand grande en una zona en la que haya mucho tránsito para que todos los buceadores puedan acercarse y encontrarlo y disfrutarlo Reprofundis aún a dos grandes vertientes por un lado la distribución de material tanto de buceo recreativo como de buceo técnico fotografía, vídeo e iluminación y trabajamos diferentes marcas marcas siempre punteras y que sean muy, muy, muy conocidas trabajamos con Baird para el tema de trajes Greenforce en iluminación Poseidon, que es una marca sueca con más de 50 años en el mercado DiveRide para todo el tema de buceo técnico, espele buceo, buceo profundo Ugifot para el tema de carcasa de fotografía C&C para el tema de fotografía y de vídeo Light & Motion con el tema de iluminación Rebreeders, SF2 Trabajamos con un amplio abanico de marcas y luego somos la oficina de la certificadora SDI-TDI aquí en España TDI es la principal agencia certificadora de buceo técnico y SDI es su hermana pequeña de buceo deportivo Entonces es un poco el elenco que trabajamos de productos Nosotros no damos en sí cursos de buceo técnico sino que damos toda la asistencia para tener la estructura de SDI-TDI en España Es decir, distribuimos el tema de manuales, de certificaciones, formamos instructores para que luego abaje la pirámide Y vaya trabajando cada uno de los instructores en los diferentes centros, facilities, SDI, TDI y demás TDI colabora en bastantes exploraciones y a nivel también documentales a todo el largo del mundo Ahora mismo por ejemplo han estado trabajando en Australia haciendo en barrera de coral algunas cositas Aquí en España se han hecho bastantes cosas, exploraciones tanto en cuevas como en pecios En la zona de Florida de Estados Unidos también trabajan bastantes cosas Y por supuesto en España seguimos abiertos a poder colaborar en todo lo que sea necesario Sobre todo a nivel de rebreeders, a nivel buceo profundo, mezclas y demás Este año hemos traído muchas novedades Light & Motion hemos sacado diferentes productos tanto de foto como de vídeo Con los modelos Sola que han causado mucha expectación DiveRide ha sacado el nuevo sistema Sidemount, el Nomad LT, mucho más pequeño, mucho más minimalista Poseidon continúa con las novedades que sacó el año pasado en 2012 Nuevos colores para los reguladores, el nuevo Poseidon Discovery Tech que estará posiblemente para el año que viene Verde ha sacado toda la gama nueva de trajes húmedos Tanto los modelos Sport, Velocity, Elastec, un nuevo semiseco, Elastec y sobre todo los nuevos secos Con el sistema SB y el XCS2 totalmente elástico O sea que hay novedades Y en el tema de formación, TDI ha sacado un nuevo curso que es el Elitrox Que sustituye al curso Procedimientos Descompresivos Ya no se utiliza el aire como guard de fondo sino que utilizamos ya un Trimix Para que la profundidad equivalente de Narcosis sea siempre de 30 metros en todos nuestros cursos Y las nuevas especialidades de espeleo buceo para Full Cave Que son Minas 1, Minas 2, Topografía y Multistage en Cuevas Así como los cursos de Rebreeders en Cuevas O sea que hay novedades, 2013 viene bien En buceo deportivo nuestra principal marca es Tusa Una marca asiática, japonesa, muchísimos años en el mercado Cada año saca novedades y este año las principales novedades son Las máscaras Freedom, en las cuales se han hecho la silicona aún más blanda Se adhieren muchísimo mejor y han sacado un color nuevo que es el verde Que posiblemente sea uno de los colores más de moda Empiezan a ver las modas también en el mundo del buceo Y las aletas, el modelo nuevo Sola, lo que han hecho una aleta más pequeña Con más fuerza de impulso, también muy chulas, también las sacan en colores verdes Y el nuevo Jacket de Alas, que es un ala Tech Rec pensada para el buceador recreativo Que quiere empezar un poquito en el tema de buceo técnico Donde ya tiene toda la flotabilidad en la parte de la espalda Abrazando la botella y con un nuevo sistema de lastrado aún más sencillo O sea que en buceo deportivo también hay novedades en 2013 Tenemos una web que es deprofundis.es donde aparece toda la información Tanto de las marcas como de formación, todos los cursos SDI, TDI Cómo encontrar instructores de todos los niveles formativos Nuestra delegación central está en Barcelona, en Ripollet Y luego hay diferentes comerciales en toda la zona en España Entonces yo estoy en la zona sur, Murcia y demás Y hay comerciales en la zona del Levante, en la zona centro y en la zona norte Ahí podemos localizar todo